Oración de la mañana del día de hoy, miércoles 29 de junio. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a por comenzar. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, con todo mi corazón te doy las gracias en este momento por la vida tan hermosa que tú me regalas. Es increíble que pueda abrir de nueva cuenta los ojos. Me siento una persona muy especial porque sé que muchas personas no pudieron terminar este día como yo, mas sin embargo aquí estoy yo delante de ti dándote las gracias y entregándote mi corazón y eso me pone muy contento, lleno de alegría y de gran devoción. Pero Señor, quiero pedirte también algo. Ayúdame por favor a reorganizar mi vida, a darme cuenta de lo que he estado haciendo, lo que es correcto e incorrecto y a tomar buenas decisiones en beneficio de todos los demás. Oh Señor Jesús, ayúdame te lo suplico y no me abandones, concédeme la gracia de hacer un buen examen de conciencia, un buen discernimiento. Y es que Señor Jesús, me da mucho miedo echar a perder mi vida. Siento que los años van pasando, siento que voy dejando el tiempo atrás y que yo no he podido cambiar muchas cosas que hay en mi vida y en mi corazón. Por eso te suplico, oh Señor Jesús, ayúdame en estos momentos y concédeme la gracia de tu bendición para que pueda yo percatarme de aquello que estoy desperdiciando y comenzar a dar pasos, frutos abundantes de amor y de gran esperanza. Sobre todo Señor, te pido que mandes la luz del Espíritu Santo para que pueda yo darme cuenta de todas las cosas maravillosas que están delante de mí y tomarme mi vida en serio y esforzarme por alcanzar cosas hermosas, maravillosas, cosas fantásticas. Oh Señor Jesús, tú lo sabes todo y tú sabes que te quiero. Por eso en este miércoles quiero complacerte y he estado pensando, ¿cómo puedo complacer a mi Señor Jesús? Y he descubierto que la mejor manera de complacerte a ti, mi Señor de los señores y Rey de reyes, es que yo sea feliz, que yo me encuentre tranquilo, que yo disfrute de mi vida, que yo camine en santidad. Por eso hoy Señor Jesús, apenas el día está comenzando, te pido que me enseñes a vivir santamente, te pido que me enseñes a ser una persona buena, te pido que me enseñes a alcanzar cosas increíbles y maravillosas en tu santo nombre. Oh Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Por favor, recíbeme como a un niño pequeño para ser muy feliz contigo. Pero te suplico también Señor, que me ayudes por favor a liberarme de todas las cosas que no me ayudan, que no me edifican, que no me permiten ser una mejor persona. Ayúdame Padre misericordioso, tú eres un Dios de amor, eres un Dios de bendición, por eso quédate a mi lado y concédeme dar pasos firmes para dejar atrás todo lo malo, todo lo que no me edifica, todo lo que no me permite ser una mejor persona. Quiero estar abierto Señor a tu santa gracia, por eso libérame te lo suplico, sobre todo de esos malos recuerdos, de esas malas situaciones y emociones que lamentablemente viví en el pasado. Quiero Padre misericordioso estar a tu lado hoy, mañana y siempre, por toda la eternidad, por eso concédeme la gracia de tu bendición. Además en este día, así como yo te he pedido superar malas experiencias, te pido que me ayudes a ayudar a los demás a que salgan adelante, en especial a las personas que están cerca de mí. Oh Señor Jesús, concédeme por favor la gracia de ser luz, esperanza y ánimo para los demás, sobre todo para los tristes, para los abatidos, para los que se sienten solos, para los abandonados. Señor, ayúdame te lo suplico para ser un motivo de luz y de esperanza para con todos, en especial para con los más pobres, tristes y abandonados. Hoy día miércoles te quiero pedir también por todos los enfermos, en especial por los niños, por los que tienen cáncer. Señor, ayuda por favor, los más pequeñitos no merecen esa enfermedad. Es una tristeza verlos sufrir, es una tristeza que tengan dolor, es una tristeza y angustia que estén mal. Por eso, Señor Jesús, ayúdalos, te lo suplico, con todo mi corazón para que se sientan mejor, para que obtengan la sanidad y de esa manera dejen atrás todo lo malo, toda la enfermedad, todo lo que los pone tristes. Señor, abraza a todos los niños que tienen cáncer y en ese abrazo regálales la salud para que puedan recuperarse y de esa manera alcancen cosas maravillosas en tu santo nombre. Oh Señor Jesús, tú eres un Dios maravilloso, eres un Dios de amor, por eso te pido no abandones a este mundo que tanto te necesita. Y te pido, Señor, que en este día me regales un corazón manso, obediente, un corazón lleno de alegría y de muchísima bondad. Me da miedo, Señor Jesús, y tú lo sabes, tener un corazón de piedra, un corazón duro, un corazón que no sepa amar. Ayúdame, te lo suplico, para recuperarme y tener un buen corazón. Ayúdame para ser una persona buena. Tú sabes, Señor, que en mi niñez no me enseñaron a amar porque no recibí mucho amor, pero sé que si tú me echas la mano voy a poder ser feliz. Sé que si tú me ayudas las cosas van a cambiar. Sé que si tú estás a mi lado todo será más maravilloso. Por eso, Señor, quédate conmigo y concédeme la gracia de tener un buen corazón. Sobre todo, enséñame a no ser rencoroso. Hay veces en que siento que me acuerdo de más de todo lo que sufrí, de todas las cosas que pasé. Y sé que eso no está bien, porque todos estamos llamados a tener un corazón libre, a tener un corazón bueno, a perdonar a los demás. Porque si sigo con ese resentimiento, en el fondo de mi corazón, yo solito me estoy lastimando, me estoy causando dolor, me estoy causando sufrimiento y no me lo merezco. Yo merezco ser libre, merezco ser feliz, una persona sin resentimientos, una persona que no guarde nada en su corazón. Porque ciertamente dicen los estudiados que aquellas personas que guardan rencor son como botes de basura, porque el rencor es una basura. Y yo, Señor Jesús, ya no quiero ser bote de basura. Quiero liberarme completamente. Al contrario, quiero que mi corazón esté lleno de cosas buenas, de maravillosas, de bendiciones, de buenos recuerdos. Quiero dejar atrás todo lo malo. Ya no quiero ser rencoroso. Ayúdame, Señor. Y ya para terminar, oh amado Padre Celestial, te suplico con todo mi corazón que me ayudes, por favor, sobre todo en estos momentos, y me concedas la gracia de todos los anhelos que hay en mi corazón. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quédate Señor a nuestro lado y regálanos la gracia de tu bendición. Que el Señor Jesús esté con todos ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca internamente. Te mando un abrazo enorme y no se te olvide, por favor, que la vida de la mano de Cristo Jesús es fantástica. ¡Aleluya! Hermanos, gracias por haberme acompañado en esta videoreflexión. Soy el Padre Sergio. Sabes que te quiero muchísimo y hoy quiero recordarte tres cosas. Aprende a perdonar porque tú también te has equivocado y Dios te ha perdonado. ¡Claro que sí! La segunda, perdona porque esta vida es tan corta para vivir enojados, molestos, mal encarados o sin hablarle a personas que tenemos en el corazón. Y tercero, perdona porque solamente así encontrarás la paz que estás buscando. Ánimo hermano y hermana, no te hagas del lugar y atrévete a perdonar. No se te olvide, regálame un me gusta y suscríbete tocando la campanita de YouTube. ¡Bendiciones!